¡Qué pelos! La tarara se comió, la tarara se comió Una cesta de tomates, una cesta de tomates Y estuvo toda la noche, estuvo toda la noche Subiendo y bajando al bate Subiendo y bajando al bate Me faltaba la otra en el bañuelo Cállate que no paréis de decir que se me ha subido Ya va la yihad La yihad, ay por Dios La patatera